Yo soy Cersei y estamos otra vez en Roblox en Outbreak Esta especie de Piggy que es una copia pero a la vez es un poco diferente Y esta vez no tenemos que escapar en un avión Tenemos que abrir la puerta de acá para poder escaparnos del avión Y así poder escaparnos Dije escaparnos como muchas veces ¿no? Así que chicos recuerden antes que nada suscribirse al canal si no están suscritos todavía Activar la campanita ¡Encontré una tarjeta! La campanita de notificaciones para no perderse de ningún video ¡Oye! Dejar muchos likes si les gusta que suba estos mapas tan parecidos a Piggy Ok, acaba de atrapar a alguien Nos vamos a escapar A ver si encontramos... Encontré la puerta, es esta ¿no? Si es esta ¡No! ¡No! ¡Está cálmalo! ¡Está cálmalo! ¡Está cálmalo! Vamos a seguir Vamos a seguir por acá Necesitamos la llave violeta ¿Y? ¿Qué más? Esto también Un pedazo del avión Un pedazo del avión Ok ¡No! ¡Pero si estaba re lejos! ¿Por qué me agarró? Nos va a agarrar a todos ¿verdad? Nos va a agarrar a todos ¡Me sigue pegando! ¡Pero liberame! ¿What? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡No me puede agarrar porque estoy al lado de la puerta! ¡No me puede agarrar porque estoy al lado de la puerta! Me va a volver a pegar Me va a volver a pegar ¡Dale! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero es injusto! ¡Es injusto este juego! ¿Ahora sí me puede agarrar? ¿O quedé bugueado? Sí Me agarró Me agarró Me agarró ¿Me está llevando? ¿Me va a encerrar? ¿No puedo cerrar la puerta? ¡No! ¡No! ¡Me capturó! ¡Auxilio! Y me sigue pegando ¿Por qué me sigue pegando? ¡No! ¡No! Me venían a rescatar y me sigue pegando Hay combustible también parece Ya sabemos dónde están las pases Que siempre spawnen en el mismo lugar Calculo que hay que traerlo al avión Hay un barril de combustible Que me imagino que va a haber que ponerlo en el avión o algo así Y después abrir la puerta del hangar ¡Bienvenidos al hangar! Tenemos reportes de lo que... ¡Ah! De que los infectados vienen para acá Andá, sé arrancar este avión Y abrí la puerta para irnos Buena suerte Ok Vamos entonces a probar de vuelta ¡Me tocó ser el infectado! ¡Que soy el infectado! ¡Miren! ¡Soy un infectado con un cuchillo! Y los voy a infectar a todos Ok Tenemos que esperar entonces A que pasen los 30 segundos para ir a matar a todos Antes que nada También quiero que me digan en los comentarios ¿Qué les parece este juego? A mí la verdad que me gusta bastante Porque si bien es como una copia de Piggy Es bastante diferente Porque tenemos lugares donde congelamos a la gente Y sería más como un flea de Facility Ahí Empezamos en dos segundos Un segundo y estamos Bien Acá hay un chico Acá hay un chico Vamos a atraparlo Me gustaría tener algún poder ¡Ey! ¿Por qué no subió? Bueno Se mueve medio raro nuestro personaje ¡Toma! ¿Lo agarré? Lo agarré Bien ¿Dónde lo puedo congelar? Acá hay una trampa ¿Lo congelamos acá? Lo congelamos ahí Acá tenemos una chica Vamos a cerrar la puerta Así no viene nadie A ver quién escapa ¡Pollito! Vos me agarraste antes Pollito Vení Vení Pollito Ahí está Ahí lo tenemos Al Pollito Acá hay que traer el combustible Ahora sí lo vi Ahora sí lo vi Van a liberar al chico que está acá ¿Verdad? No 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 ¿Los puedo pegar a todos? ¿Les puedo pegar a todos? Toma ¿Les pegué a todos? ¿Listo? Ahora sería cosa nada más de agarrarlos ¿Verdad? Abrimos la puerta Lo podemos llevar a este chico Bien Vamos a llevar a este chico ¡No! ¡Se liberó! ¡Se liberó! No sé a quién agarré ahora Agarré a otro No importa ¡Se volvió a liberar! ¡Me cago en todo! ¡No te liberes! Vení para acá Ahí está No lo agarré No lo agarré Ahora sí Y liberaron al que estaba acá adentro Y tengo que volver a congelarlo ¡Vení! Congelate Congelate Ahí lo atrapamos Bien Tenemos otro arriba Acaban de abrir algo Acaban de abrir algo Acaban de abrir algo ¡Toma! ¡Toma! Vení para acá Vení para acá Maldito pollo Vení para acá Maldito pollo Va a liberar al chico Que está acá adentro ¿Verdad? Lo liberó Lo agarramos de vuelta ¡Ey! ¿Por qué no se muere? Ahí está Bien Perfecto Tenemos el de acá arriba No importa No importa Lo agarramos No lo agarré ¡Antes! Ah no Eso es en Chef ¿No? Me gusta más poder pegar Mientras caminas Porque en otros juegos Como por ejemplo en el Chef Lo único que podemos hacer Es pegar Y tener que esperar Para pegar de vuelta O sea Como que nos deja Un segundo quieto Acá tenemos más gente Vamos a agarrar a este ¡Le pusieron la hélice! ¡Le pusieron la hélice! Vamos de vuelta ¡Pero que no te liberes! ¡Que no te liberes! Vení para acá Ahí está Lo agarramos otra vez Y liberaron a la chica de allá ¿Verdad? Me cago en todo Me cago en todo Vení pollito Vení Ahí Y de vuelta ¡Libera! No me puedo creer Y lo volví a agarrar al chico Lo volví a agarrar Lo volvimos a agarrar Ahí está No lo podía enganchar Lo llevamos a la trampa Y otra vez liberaron a la chica Yo creo que voy a esperar A ver si Puedo matar a todos Y si nos toca jugar ¡Ok! Empezamos bastante rápido Tenemos que encontrar Las partes rápidamente Antes les gané Los maté a todos En verdad no los maté Maté a dos Y los demás se les terminó el tiempo Acá afuera no hay nada Así que supongo que tenemos que ir Hacia Donde fuimos antes Que ahí arriba había una tarjeta Ahí el Katy Esta chica Katy es No, ¿quién es? Lily Lily ya agarró una de las tarjetas Para acá Lily Vamos para acá Dale Tenemos que ir para afuera ¡No! ¡Aparece el malo! Que casi me agarra Que casi me agarra A ver si Lily ¡No le cierres la puerta a Lily! Me cago Este chico tiene otra tarjeta Necesito ir a agarrar la tarjeta Que corresponde Ahí viene Lily Ahí viene Lily Ahí está Dale Abre acá Abre acá Lily Listo Ahora el otro chico Que abra la violeta Que estaba acá Yo agarro esto Bien ¡Ay! Lo tengo en la cabeza Parece como que tengo un sombrerito ¡No! ¡Pero si estaba re lejos! Yo no entiendo este juego a veces Yo no entiendo este juego a veces Me va a llevar para la trampa ¿Verdad? Yo espero y confío En que me van a liberar ¿Sabe cómo agarrarme? ¿Qué hace? ¡No! Quedaba un Quedaba un segundo Menos de un segundo Para que me pudiera mover ¿What? ¿What? Me acaban de capturar de vuelta ¡Ahí está! Listo Vámonos Vámonos Voy a ir a agarrar el aspa Si es que no lo agarraron todavía O la hélice O como quieran decirle No lo agarré Bueno Ah sí lo agarré Lo agarré Lo agarré Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos a ir a dejar el aspa ¡Ah! Ya abrieron acá Bien Ya abrieron con la llave ahí Ponemos esto acá en el avión ¡Perfecto! ¿Qué nos falta? Nos falta el código nada más Nos falta el código nada más Para poder sacar el avión Es bastante rápido este nivel ¿No? A ver Tarjeta azul y tarjeta violeta Voy a llevarme la azul Por las dudas Que no sé si es que ya la agarraron o no Y vamos a revisar acá Si spawneé algún otro ítem ¡Pareciera que no! ¿Acá está el malo? Ah no Pero vieron que se veía justo la luz Vamos a ver si el malo Me deja salir ¡Malo! ¡Infectado! ¡Infectado! Ahí está Ahí está Ahí está No 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 Que ya sabemos que si nos pega de lejos A veces nos agarra igual Ahí se mueve el avión Bien Vamos a salir ahora ¡Atravesé la puerta! ¿Qué? Ah El generador también ya lo activaron Hacen todo rapidísimo acá Hacen todo rapidísimo A ver ¿Hay alguna tarjeta o algo acá? Tarjeta roja La tarjeta roja ¿Dónde está la puerta roja? No tengo idea de dónde está la puerta roja Pero a ver si nos podemos ¿Oli? ¡Oli malo! ¿Cómo estás? Tarjeta roja Creo que el único lugar que no revisé Fue acá arriba Vamos a ver si acá está la tarjeta roja O está acá abajo ¡Acá abajo! ¡Vamos! ¡Listo! Lo abrí ¿Y esto? Necesitamos el coso Necesitamos la llave inglesa-francesa Ahí viene el chico Ahí viene el chico Dale, activalo ¿Y eso qué abre? No sé qué abre eso Dice Bajar grúa ¿De qué grúa se refieren? No sé si deberíamos seguir a este chico Que a ver si él sabe dónde es Pero en algún lado bajó una grúa Eh... ¡Ah! ¡Esa de allá! No sabía que se bajaba eso ¡No! ¡Se murió Katy! La congelaron y se murió ¡Pobrecita! ¿Y acá adentro qué hay? ¡El código! ¡Acá está el código! ¿No viene el malo? Dale Tenemos el código Dale que lo quiero agarrar Lo tengo yo Lo tengo yo Lo tengo yo Lo tengo yo Eso es lo que quería ¡No! ¡No! Lo bueno es que pudimos hacer bastantes cosas del nivel Y pueden ver bastante bien cómo escaparnos ¿Y esto? ¿Hola? ¡Ahí se abre! ¡Ahí se abre! ¿Me puede escapar? ¿O tiene que salir el avión? ¡Lily! ¡Capturaron a Lily! ¡Pará! Vamos a liberarla ¡No! Está el malo ahí Todavía no nos podemos escapar Vamos a esperar a que el malo salga Ahí salió Malo maloso Bien Lo liberamos acá Bien ¿Y qué tiene que salir el avión para poder irnos? ¿O falta algo más? ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡El hangar está abierto! ¡Salgan! Ok En este nivel está bueno porque hay que esperar un ratito una vez que abrimos la puerta para poder escaparnos Me pregunto a dónde nos llevan Y ahí se va el avión No sabemos dónde nos llevan No sabemos dónde nos llevan Pero en el próximo capítulo seguro lo vamos a descubrir Así que todos tienen que dejar like Si quieren que descubramos juntos dónde nos lleva ese avión Las dos únicas cosas que no encontramos antes Fueron el avión de combustible que está ahí arriba O sea que ya sabemos dónde está Y la llave inglesa para poder activar la grúa y la puerta del hangar Que eso sí me gustaría saber dónde está Porque lo azul estaba cerrado Lo rojo también No hay muchos lugares entonces donde pueda estar O está... ¿Acá adentro? O acá... A ver ¿Está acá la llave? No la veo Por acá no la veo Debe estar acá adentro entonces a ver si la... ¡Ah! Quizás estaba acá Sí, estaba acá Entonces ya sabemos dónde están todos los objetos Algo diferente de Piggy Es que parece que los objetos no cambian de lugar en este juego Ya saben que en Piggy las llaves pueden aparecer en lugares diferentes Cada vez que vamos a un mapa Así que chicos Yo creo que eso va a ser todo por hoy Espero que les haya gustado un montón, un montón Si les gustó recuerden dejar muchos likes Suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones Para no perderse de ningún video que he subido todos los días Así que les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!